Ya mami, es que estamos a otro nivel, gastando el verdadero festivo, somos los verdaderos genios, tu sabes mami. Como chulicuero, como chulicuero, como chulicuero, vamos a rapar caldero, como chulicuero, como chulicuero, como chulicuero, vamos a rapar caldero. Llego a la disco y me siento en una mesa, y por ahí me llegan pilas de cerveza, es que tú estás buena y llama la atención, cuando tú bailas tú te roba el show, te mandan cerveza y nos dice que no, porque no la bebamos entre los dos, tienes un novio en Nueva York, te manda cuarto y lo gastamos entre los dos, siempre estamos activos, es que nadie te lo va a hacer como yo, lo que te den lo gozamos entre los dos, vamos a la disco y vacilamos un tro, como chulicuero, como chulicuero, como chulicuero, vamos a rapar caldero. Como chulicuero, como chulicuero, como chulicuero, vamos a rapar caldero. Como chulicuero, ya estamos enamorados, somos los dos locos que todo el mundo le ha tirado, siempre andamos en pinta, sofocando en todos los lados, la gente que critica es que sigamos asfixiados. Mami sigue así, llévate de mí, tú mueres por mí, yo muero por ti. A veces peleamos, no lo puedo negar, pero no duramos un día pa' volvernos a juntar. Tú eres mi cuero, y yo soy tu chulo. Yo soy tu chulo, y yo soy tu chulo, y yo soy tu chulo. Como cholicuero, como chulicuero, como chulicuero, vamos a rapar Calderos. Como cholicuero, como cholicuero, como chulicuero, vamos a rapar Calderos. Siempre tomo altivo, oh, oh, siempre tamo altivo, oh, oh. Es que nadie te lo va a hacer como yo. Hugo con lo megadívonas. NC1, la huella musical ¿Qué es lo que? Llegó el 5 letras encima de la fama Grado Studio, donde se cocina la verdadera música Hansen, allá en Brooklyn King Lion, Culebra, Beat Monster Allá, tú sabes que es lo que es Ay, sí, ay, no